Acompáñame a preparar esta deliciosa receta. Vamos a emplear una mata completa de apio. Debe estar bien fresco. Lo primero que vamos a hacer es a lavarlo muy bien. Y para esto lo vamos a sacar hoja por hoja. Luego de lavar muy bien lo vamos a trocear. A mí me gusta emplear todo el apio, incluso las hojas. También vamos a listar una cebolla cabezona que vamos a trocear. Voy a macerar algunos ajos. Tenemos apio. Lo vamos a preparar con colombinas de pollo, papa de año, papa criolla, cebolla cabezona, aceite, sal y las especias que tú le quieras agregar. Lo primero que voy a hacer es adobar el pollo. Le vamos a agregar sal, un poco de... Esto es orégano, ajo en polvo, páprica. También pondremos un poco de pimienta y vamos a macerar muy bien. Empezamos la preparación poniendo un chorro de aceite en la olla. Ahora colocaremos una a una las presas de pollo. Vamos a dejar que se den muy bien. En este punto vamos a retirar el pollo. Agregaré un poco más de aceite para saltear los vegetales. Agregaré la cebolla que he troceado. Dejaré adelantar la cocción. Ahora en un poco de agua pondré las presas de pollo para que terminen la cocción. Pondré sal y ajo en polvo. Ahora tapamos. En este punto ya está la cebolla. Vamos a agregar los ajos que habíamos macerado. Removemos muy bien y dejaremos que adelante esta cocción. Una vez haya adelantado esta cocción agregaremos la papa de año que la he cortado en laminita muy fina. Y para que nos ayude a espesar agregaremos papa criolla. Puedes agregar zanahoria. Esto es opcional. Llegó el momento para agregar el apio. Lo agregaremos. Removeremos muy bien para juntar los sabores. Cuando adelante esta cocción agregaremos el caldo de pollo. Luego de remover taparemos y dejaremos para que los vegetales terminen la cocción. Una vez los vegetales terminen la cocción los llevaré a la licuadora y trituraré todo muy bien. Una vez termine de licuar todo lo llevaremos nuevamente al fuego para agregar dos latas de leche evaporada. Dejaremos hervir durante cinco minutos y estará lista para disfrutar. Para servir agregaré papa frita, pollo desmenuzado y adornaré con ramitas de apio finamente picadas. Eso ha quedado riquísimo.